Bueno, estoy empezando este video aquí en un apartamento que voy a limpiar Esto es otra historia, el video no va de eso Entonces espero en próximos videos en el canal para los estos chismes En este video yo les voy a contar que esta semana que pasó me salieron mi canal y lo vendí todo Mientras limpio el apartamento vamos a empezar Era lunes, me fui, yo subí un video de caminando por el culeván Y esa cosa, cuando les encantó ese video, yo estaba poniendo un montón de vistas, todo estaba perfecto Y me levanté el lunes, me fui para el trabajo y yo no abrí Youtube Hasta más o menos las 10 y media de la mañana, yo tuve un break en el trabajo, no había pasado ni nada Y dije, ay, voy a abrir para ver los comentarios que tenés y responderle a la gente esas cosas Cuando yo abrí, no podía entrar O sea, yo, es como si mi cuenta de un Youtube estuviera ahí Pero le dije, bueno, voy a poner el correo, la contraseña, como siempre pasa muchas veces Le mando un código de verificación a mi teléfono y ahora pongo la contraseña Cuando pongo la contraseña, no me aceptaba la contraseña Yo dije, yo me alarmé pero yo decía, no será que la estoy poniendo mal Y yo seguí intentando, seguí intentando, me pedía Yo no entendía lo que me estaba pidiendo porque es una cosa nueva que nunca me había pasado Me pedía que pusiera, como un dispositivo, escanear un dispositivo al teléfono o que lo conectara por USB Para yo poder entrar a mi canal Y yo decía, si yo no tengo ningún dispositivo, ¿qué está pasando? En ese momento, a lo único que batiné, como siempre, en todas las cosas que me pasan Yo llamé Alain Porque Alain es la persona que siempre me ha ayudado con mis cosas del canal Siempre, siempre, le sabe mucho esas cosas Y yo le dije a Alain, pero cuando me saquearon el canal, creo que me quitaron el canal, me quitaron la cuenta Y él me dijo, ¿tienes los códigos? Porque siempre te dan como unos números que son como 10 números De 8 dígitos cada uno Esos números son números de seguridad O sea, tú puedes usar un número de esos cada vez que tengas un problema Y cómo se puede recuperar tu muerte Y yo le dije, yo estuve en la casa O sea, pedí permiso en práctica en el trabajo y manejaste la casa Y él fue súper nerviosa Tenía un nudo en alcanza Que yo no les puedo explicar a ustedes la sensación tan fea que yo sentía Era una sensación así de... no sé... Bueno... Cuando llegué a la casa, yo busqué los números Y le di a la cuenta de Google que me diera otra sensación para yo ponerlo Si, no sé, abrir mi cuenta con esos números o qué hacer Pero el mundo me daba la sensación O sea, yo había perdido el control completo de mi cuenta Ya no existía nada Llegué a un punto de tratar tantas veces y tantas veces que me dio... No, yo no pronuncié tantas veces Que me dio la opción de poner los números y los puse Y fallaron todos los números Todavía sí, me saquearon el canal O sea, de una, ya, me saquearon el canal Perdí mi canal La única cosa que yo pensaba era Ay, Dios mío, mis videos de rancho, mis memorias con mis abuelos Mi... no sé, mi trabajo de dos años Perdí todo Yo nunca iba a poder recuperar Todas esas memorias que yo tenía en este canal Cuando encontré a Milito Eh... todos mis viajes con Pernas O sea, había perdido todo, Dios Había perdido... Todo Esta es la sensación de impotencia que da eso Y hasta el momento Ya ha salido una voz bien bien Ajá Ya ha salido una voz bien bien Ajá ¿Pasás otra vez, mi vez? Ya, en ese momento Alá, me dijo Mira, ¿cuál tu te contesta con Frank y Claudia? ellos me dijeron que no me preocupara que en algún momento me iban a devolver el canal que simplemente teníamos que ponernos en contacto con youtube que siempre te devolvía en el canal pero yo estaba tan nerviosa que yo muy adentro no sentía que me lo fueran a devolver claudia le escribió a una persona que ella tiene que se encarga de como el soporte de youtube pero directamente de ella y bueno al final ellos nunca dieron respuesta ya después con el paso de los días nunca le respondieron a ellos ellos intentaron ayudarme en todo lo que pudieron pero me quedé como que sola en este proceso porque dependía de mí completamente que yo le escribiera a youtube nadie más aparte de mí podía hacer nada lo primero que dice y bueno pero lo primero que dice fue que era una cuenta de google o otra cuenta y me trae una cuenta en twitter porque yo no tengo y por ahí escribí a youtube eso fue lo primero etiqueteé a youtube, etiqueteé a google realmente yo no esperaba que me dieran respuesta porque mi canal es bien pequeño y yo no esperaba que a mí no iba a responder nada yo tenía que sentir súper mal youtube me respondió así de rápido o sea me respondió rapidísimo y yo lo que sentía mucho que había pasado eso ellos me iban a revisar y se estarían mucho en contacto conmigo por un día ellos que me iban a mandar al mismo criterio ahí yo dije bueno pero perdón pero igual en el sentido de una de las personas que va a pasar conmigo que no mientras yo espero la respuesta en mi cama pasaron muchas cosas al principio todo estaba normal y claudio me decía que a ella cuando se lo saquearon por segunda vez no le hicieron nada no le cambiaron nada en el canal y yo decía bueno tal vez sólo para hacer el daño al principio yo revisaba cada dos segundos y después empezaron los cambios cambiaron el icono del canal cambiaron todo 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 quitaron mis fotos y pusieron videos de criptomonedas e hicieron un live también de criptomonedas y cuando tu ibas a los comentarios de los videos los comentarios decían devuelvele el canal a no era yo me parece que es que la persona que estaba encargada de hacer todo eso que estaba haciendo ya había jaqueado muchos canales anteriormente yo no era la única víctima youtube me respondió y cuando youtube me respondió yo voy a ir a chequear los canales ya youtube se había dado cuenta de que en ese lugar o sea mi canal que ya no era mi canal estaban pasando cosas extrañas habían subido videos de criptomonedas estaban intentando estar para más gente eso él quitó todo ya no existía nada eso me dio un poco de tranquilidad y eso fue bastante rápido porque yo dije bueno hay esperanza al menos ya me están llevando un poco qué pasó en este tiempo no sólo me hackearon mi canal que venía con mi cuenta de google hasta mi correo de mi teléfono que era el correo que yo usaba para Google por supuesto ese correo desapareció de mi teléfono yo perdí todo lo que era ese correo estaba puesto en mi cuenta de banco estaba puesto en mi cuenta de amazon estaba puesto en todos lados o sea eso era youtube que cambié todo yo estaba súper preocupada de que me fueran a sacar dinero de mi cuenta de banco porque ustedes no saben nunca lo que decían que les va a dar por hacer también me preocupé por mis ingresos de youtube pero Fran y Claudia me dijeron que ellos no podían acceder a mi access solamente podían andar buscando ahí en el canal por qué no me recomiendan que en los comentarios el producto es para limpiar banco porque siempre compro esto pero esto no me parece que no es mucho para eso entonces si pueden por favor me recomiendan algo y si a la vez está conmigo aquí ayudándome a limpiar el apartado así es que ese tipo de chisme no vale en este video lo que espero que el liquido ese haga efecto para ayudar a raspar la taza y lo que es la bañadera y todo voy a seguirles contando después yo recibo un DM de ellos y ellos me envían un cuestionario para que yo respondiera una pregunta en ese cuestionario había muchas preguntas que yo no podía responder porque yo necesitaba tener mi canal de youtube para responderlas enlaces a mi cuenta de Accent con mi número de identificación de Accent pero yo no tenía acceso a nada a mí me habían quitado todo entonces yo tuve que mentir en el cuestionario eso me puso aún más nerviosa porque yo decía Dios mío que pasa no me dejaba enviar el cuestionario con las preguntas correctas me ponía una pregunta que decía usted tiene una cuenta de Accent vinculada a su canal yo había marcado que sí y me ponía ponga el número de identificación de Accent pero yo no podía acceder a eso o sea ahí tuve que cambiar y suponer que no y así tuve que mentir en el cuestionario porque no tenía la información y no me dejaba enviarlo pero que hice yo en una parte que decía agumente como fue hackeado su canal ahí yo explique, explique, explique y al final le puse tuve que mentir en el cuestionario porque no tengo acceso a mi cuenta de Accent a mi correo electrónico no tengo nada todos me lo quitaron si tengo una cuenta de Accent pero no puedo acceder a ella bueno ellos se pusieron en contacto conmigo después rapidísimo eso fue señores les estoy hablando que es rápido era yo me dormía amanecía con un correo ahora estuve cuatro días con esta situación yo con uno de la cara bueno me llené de granos ya no se ven aquí mucho pero yo me llené de granos me llené la cara se me reseco y eso es así enseguida me pongo cuando tengo mucho estrés que mi cuerpo él lo saca a relucir para que todo el mundo se entere bueno cuando nosotros mandamos el cuestionario por supuesto Alan me ayudó en todo esto eh porque yo le decía a Alan yo discutiendo y le decía pero como me supone que no tengo la cuenta de Accent y me decía no te da locción vamos a tener que hacerlo así vamos a argumentar al río entonces él me iba guiando y yo le hice caso a él porque siempre me ha ido bien cada vez que le hago caso a él en esas cosas de tecnología El es muy bueno, un bicho Hay que echar una cantidad de líquido para matar cucaracha en esta casa Siempre él sabe muchas de esas cosas, hoy yo le hago caso a él en todo Envié el cuestionario hoy día, me ha costado bien No habían pasado dos horas y ya me habían respondido Efectivamente nos hemos dado cuenta de que su canal está comprometido, de que usted ha sido vaqueada Vamos a poner todo nuestro empeño en que le podamos recuperar su cuenta Para eso vamos a enviarle un correo electrónico de recuperación, que no se que Bueno, en fin Yo estaba, miren, yo me lo hice haciendo mal el cuento porque yo mientras leía, yo no me lo creía nunca Que a mí me iban a dejar por mi canal hasta que yo no vi que me dieron el canal Cuando ellos me mandaron ese correo, en ese punto, solo quedé a esperar Y yo seguía con mi estrés, yo me comía todo, yo se me paralizaba en el estómago Estaba muy estresada, porque ese canal, o sea ese canal me ha dado tantas cosas buenas que Yo pensé que nunca más me iba a operar a verlo a ustedes Porque si me quitaban ese canal, posiblemente yo me hubiera otro canal Por supuesto, para mí, esto de hacer videos, esto es lo que me da alegría en la vida A mí no me gusta trabajar en una oficina Lo siento, en verdad no me gusta yo Creo que porque soy artista de estudiarte o algo así A mí lo que me gusta es crear, tirar fotos Y en esto de los videos del canal de YouTube yo he encontrado realmente lo que a mí me gusta hacer Hacer videos, ponerle música Me gusta Pero Yo posiblemente iba a crear otro canal Pero no iba a ser igual Ese canal no iba a tener el toque de llora, de milito, de mi mamá, de mi abuelo Mi rancho, que es mi vida Todo eso yo lo había perdido Imagínense como yo me sentía de vacío Mucha gente me preguntaba, mucha gente se preocupó conmí Eso sí lo tengo que decir También mucha gente no se preocupó conmí Son gente que incluso podía haberme ayudado más con mi ayuda Pero, no importa Hay un gusto de descuento en la vida Y este es un consejo que les voy a dar Tus problemas son tuyos Y de la gente que realmente te quiere Gente fuera de eso No le va a importar Un dedo, un comino, nada Ay, como caracha Muere Muere Pero, está bien Si Simplemente aprendemos de la vida Y te das cuenta que No todo el mundo Está dispuesto a invertir su tiempo en ayudarte a ti Podiendo incluso hacerlo Pero, está bien Así es la vida y somos los seres humanos Simplemente recoger la persona con nadie Y entender que así son las personas Pero, gracias a Dios, sí hubo mucha gente Me ayudó Rosy, que tiene un canal de Youtube Rosy Sánchez, que es youtuber cubana Yo Liena me hizo una llamada Que me dio muchísima fuerza Eh, Fran y Claudia Estuvo el que comportaron muy bien conmigo Claucho, que eso después compartió una historia que yo puse O sea, mucha gente Eh, otra muchacha, Claucho De TeamChip, yo no se pronuncia muy bien su Su nombre, ella También tiene un canal de Youtube Y también sube contenido ahí en Instagram Mucha, mucha gente Muchas amistades Me escribió para compartir Eh, siempre se me va a quedar alguien Esta muchachita Que a mí me gustan sus videos Eh, ella tiene pelito negro Que también está aquí en Estados Unidos Que era dentista Como que, Leti También me escribió mensajes de apoyo Mucha, mucha gente Mucha gente me apoyó Siempre se me van a quedar gente convencional Pero, sí debo decir Que, fue el trago más amargo que yo he tenido En un montón de tiempo Me falta el aire con el líquido ese Me mandaron mi correo De que por ahí podías recuperar mi cuenta El primer correo no hice perfecto Pero Youtube, o sea El tínico de Youtube me dijo Que si ese correo no me funcionaba Que les escribiera de vuelta Ellos me iban a mandar otro correo Para entonces yo Eh, poder recuperar mi cuenta Imagínense a qué nivel hackearon En dos minutos Porque fue de las 10 y 28 de la mañana A las 10 y media En dos minutos que me saquearon el canal Ellos cambiaron mi contraseña Cambiaron el número de teléfono Y pusieron una Llave USB Para Como Como seguridad O sea Nadie que no tuviera ese USB Podía entrar al canal Gracias a Dios Que solamente Youtube En manos puede Pero lo mapearon Bien duro Bien duro lo mapearon Estoy en el carro Porque voy a ir a comprarme unos guantes Porque ya no puedo seguir sin guantes Porque ya tengo que limpiar la taza Raspar la bañadera Y eso Y Eh Voy a ir también A buscar líquido para cucarachas Porque Hay demasiadas cucarachas Eso está en yerbado de cucarachas Youtube me mandó otro correo de recuperación Que ya si no me pedía contraseña anterior Ni me pedía nada Simplemente me pedía Eh Ponga una nueva contraseña Me pidió un correo de Como para recuperar mi cuenta Si algún momento yo tengo algún problema Me pidió repetir la contraseña Me dio todos los números de recuperación otra vez Y Recuperé mi cuenta Pero Youtube me dijo que me apurara Cambiando los videos Cambiando el icono del canal Para que no me volvieran A Como descontinuar la cuenta Porque ese canal que estaba ahí puesto Que ya no era el mío Todos mis videos estaban en privado No estaba dentro de las políticas de Youtube Eso no podía subir contenido Eso era ilegal Lo que ellos estaban haciendo En su contenido No fue que ellos Me hackearon mi canal Y Por ejemplo Lo vendieron a una persona que hace blogs igual que yo Y Ya No Eran Personas que estaban haciendo negocios ilícitos De criptomonedas y todo Para estafar a más gente Negocios ilícitos Esta palabra Sonó atrás la web Pero bueno Discúlpenme Esos términos No eran videos en sí Lo que Jack le había puesto en el canal Sobre las criptomonedas y eso No eran videos Eran como listas de reproducción Y Ya simplemente Entré a los ajustes Y borré las listas de reproducción Y borré un en vivo que hicieron Cambié el icono Que se demoró un poco en cambiarse Y puse todos mis videos otra vez Eh A todas estas yo hice un post Que La gente no lo veía Tres likes a una hora Y yo decía Ay Dios mío Eh La gente no va a ver mi canal otra vez Porque Eh La paz que hay cuatro días suspendidos Y todo lo que pasó Pero bueno le escribí a Fran y a Claudia Mira para adelante Mira para adelante Vas a chocar Si choca te hace un chichón Le escribí a Fran y a Claudia Y ellos me dijeron Que era normal que al principio Estuviera así un poco bajo todo Y ya después más o menos en un método Se iba a recuperar So si este video no llegó a ustedes Y lo están viendo al cabo del tiempo O si tú estás viendo este video Por favor comparte Dale like Y déjame un comentario Porque ahora sí lo necesito Para recuperar las estadísticas de mi canal Yo nunca les pido esto Pero hoy Por favor se los pido de verdad de corazón Para ver si recuperamos el canal Mi sueño es Que este canal crezca Y poder vivir de él un día So por favor Bueno ya estoy aquí en la casa Aquí está Sombra conmigo Vieja Y déjame terminar el video No seas así Ay Sombra Pero vieja ¿Por qué tú me das con la cola así? Mis consejos después de toda esta experiencia Que yo he tenido Es que tengan más de un correo electrónico No se queden con un solo correo electrónico Porque todo puede pasar Miren a mí Yo tenía un correo electrónico Que era el cruzado Para todas las cosas importantes Y por un minuto les digo Que pasé un... Pero un estrés tan grande Tuve que todo cambiarlo corriendo Porque en mi cuenta de Amazon Yo tengo tarjeta de crédito asociada Yo tenía mis cuentas de banco Con ese mismo correo Mi cuenta de Shane Que también tenía una tarjeta asociada Con ese correo Bueno en fin Todo tuve que hacerlo corriendo Y fue un tremendo mal rato Al final me di cuenta Que ellos realmente Ni siquiera cambiaron Por ejemplo Ni siquiera entraron a mi Accent Pudiéndolo hacer Porque parece que el único interés Que tenían Era postear esos videos En la plataforma Sabrá Dios para qué Eh... Tal vez si entrabas A uno de esos videos O pinchabas un link O... Te podían estafar De una manera más seria No sé Eh... Cuiden sus cuentas Y internet Tiene muchas partes Que no son bonitas No se metan en sitios extraños A mí esto me pasó Creo que porque Estuve intentando descargar Un programa de video Que yo quería Eh... Y... Pues bueno Hasta aquí este video Los quiero Recuerden suscribirse Darle like Que ahora lo necesito muchísimo Necesito el apoyo de ustedes Para ver si recuperamos Las estadísticas del canal Y vuelve a recomendar la persona Y bueno No dejen de comentarme Qué les pareció el video Ya sé que están preguntándose Por qué Alain estaba conmigo En el apartamento Qué pasa si me voy a mudar Todo eso lo sabrán más adelante Eh... Este video fue más que todo Para contarles Que recuperé mi canal Y qué fue lo que pasó Porque muchas personas Me buscaron a lo largo de la semana Y nunca me encontraron Descarada Sinvergüenza Nunca dejen de soñar Que no existen los imposibles Y realmente no existen Eh... En el momento más oscuro Que tengamos Siempre todo puede salir bien Eh... Los quiero mucho Y nos vemos en las estrellas Y también nos vemos el domingo Que viene a las 1 y media No lo olviden Chajado Ay... Dios mío ¿Te puede ser más que envergüenza En esta vida? Ay... Quiero que esté yo Un perro Una vaca Un poquito Ay... ¿Qué pasó? Es una gran vez Un camión Por ahí atrás Ya Ya se paga No puede volar No puede volar No puede volar Sí Sí No puede volar No puede volar Ya se practices No puede volar No puede volar outbreak No puede volar Gracias.